La responsabilidad de presentar y analizar los acontecimientos locales, nacionales e internacionales de una manera ágil, veraz y oportuna. Canal 2 presenta Su noticiero TV Oro Porque nuestro tesoro es la verdad. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Su noticiero TV Oro. Aquí los titulares. Representantes de lista 6 llegaron a Machala abriendo de esta manera campaña electoral. Proyecto Corralitos Tillales, obra que impulsa gobierno provincial. Alcalde Falqués firma nuevo contrato de regeneración urbana en Puerto Bolívar. Desde el 14 al 17 de enero se realizará Congreso Médico en Machala. Concluyeron las evaluaciones a docentes, resultados se mantienen en reserva. Directora de registro civil da informe de número de divorcios en Machala en 2012. El distrito del Mies se encuentra ya funcionando en las calles Héctor Chica y Las Palmeras. El barrio Marta Bucarán de Machala reclama recolección de basura. Esta mañana llegaron a Machala los representantes de la lista 6, Carlos Vera y Cintia Viteri, quienes abrieron su campaña electoral en esta ciudad. Más detalles a continuación. En uno de los hoteles de la ciudad de Machala esta mañana se presentaron los candidatos nacionales por la lista 6, encabezados por Cintia Viteri y Carlos Vera, quienes acompañaron a los dirigentes locales como Franco Romero Loaiza, Soyla Ollague, Balareso, Laurita Loaiza y Jaime Armijos. Ellos manifestaron varios puntos a ponerlos en práctica en caso de ganar las próximas elecciones. Ya se encuentran en las campañas electorales. ¿Cuál es su punto de vista y cómo ve aquí a la ciudadanía Machala en lo que respecta a la democracia? Para nosotros es una obligación comenzar en el oro, porque ha sido de las provincias más azotadas por el tema de la inseguridad, en donde se ha enseñoreado el sicariato como nunca antes. Un crimen que subió de ser 3% de los delitos violentos a 15% de los delitos violentos desde el 2009. Eso es 500% de aumento, o sea, quintuplicado. Y siendo la seguridad nuestra propuesta principal, aunque no única, queremos venir a Machala a decirle que vamos a la Asamblea a pelear contra la inseguridad, a aprobar leyes que garanticen seguridad y a combatir la delincuencia. En dicho acto se socializaron las propuestas de campaña de tal forma que el electorado orense esté al tanto de los proyectos, planes y programas que presentarán en la Asamblea Nacional para beneficio de los distintos sectores sociales del país. Por lo tanto, ¿quieren mayor número de representantes en la Asamblea? Por eso nosotros pedimos siempre que, dado el método, yo soy encabezo de la lista nacional, así es que estaré presente en todas las provincias, que, dado el método, nos obliga a brotar prácticamente por plancha. Y solamente así lograremos una Asamblea distinta, una Asamblea de las víctimas que reivindique la seguridad en el país. El proyecto Autopista Yé de Corralitos-Tillales, una obra impulsada por el gobierno provincial, ya está próxima a ejecutarse, para la que se invertirán 77 millones de dólares. Escuchemos lo que nos indicó el prefecto. Según indicó el prefecto de la provincia, Montgomery Sánchez Reyes, ya se han realizado los estudios para lo que será el proyecto Autopista Yé Corralitos-Tillales, una obra impulsada por el actual gobierno y que consta de una autopista en el antes mencionado lugar de un puente sobre el río Jubones, con una longitud de 165 metros, un distribuidor tipo trébol a desnivel, paso elevado, vehicular en el sector La Unión y un paso vehicular en Tillales. Nosotros sabemos de que actualmente el tráfico que existe hacia la ciudad de Guayaquil y hacia la frontera y a las provincias vecinas de Loja, Azuay y Guayas ha crecido enormemente y que las vías que tenemos actualmente ya son un poco insuficientes. Según supo manifestar, el Consejo Provincial ya ha hecho el estudio para la construcción de cuatro carriles de hormigón hasta el río 7, que es el límite de la provincia de El Oro, aunque el Ministerio de Transportes ya ha contratado a una empresa española para que también realice los estudios y dependiendo de esto se empezarán las construcciones. Esta decisión después del estudio que realicen la empresa española con el Ministerio de Transportes se tomará la decisión final. Estimamos que esto para entre el segundo trimestre de este año estará listo. El alcalde Carlos Falquez Batallas realizó firma de nuevo contrato de regeneración urbana en sectores de barrios de Puerto Bolívar. Aquí los detalles. El alcalde de la ciudad, Carlos Falquez Batallas, la noche de ayer realizó la firma del contrato para la construcción de regeneración urbana de los barrios La Unión, Harry Álvarez y Pacífico de Puerto Bolívar. La obra está financiada con un crédito del Banco del Estado y constituye el asfaltado de las calles, sumideros de agua, alcantarillado, iluminación y demás infraestructura acorde a la regeneración urbana que viene ejecutando el municipio en beneficio de la población y el desarrollo urbanístico de la parroquia. Estos procesos de regeneración urbana que hoy firmamos significa que mejoramos la calidad de vida de ustedes, de vuestros hijos, de vuestros niños, de vuestros jóvenes. Yo sé que necesito. Yo sé que me entienden. Que me entienden. Yo sé que me entienden. Yo sé que me entienden. Yo sé que me entienden. Tenemos que defender nuestra ciudad. Tenemos que cuidar nuestro barrio, nuestro acayo, nuestro sector, nuestro machal adquirido. Yo soy quien tengo que agradecerle a ustedes. Yo, yo. Yo soy quien tengo que agradecerle a ustedes por haberme dado oportunidad y adiós de ser vuestro alcalde. Desde el 14 hasta el 17 de enero se realizará Congreso Médico en la ciudad de Machala, donde habrán varios expositores de otros países. La doctora Tania Castro Abad informó para nuestro medio sobre el Congreso que se realizará en este mes de enero. El Comité Organizador del primer Congreso Nacional de Especialidades en Salud por los 100 años del Hospital Teófilo Dávila va a celebrarse el día 14 de enero del año en curso hasta el 17 de enero, donde van a haber invitados médicos nacionales e internacionales con el hospicio de laboratorios. Castro conjuntamente explicó sobre cuáles son los temas que tratarán en el Congreso Médico. Como la reacción adversa a medicamentos, como manejo actual de la artritis reumatoidea, diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus, enfermedades infecciosas, visita preoperatoria, manejo y prevención de complicaciones quirúrgicas, laparoscópicas, hernioplastias inguinales, trauma cráneo encefálico, epístasis, cirugías mayor ambulatoria, manejo de shock hipovolémico, trauma hepático, apendicectomía laparoscópica, cirugías ortognáticas, uso de hidrocortisone en el manejo de cefaleas pospuncional, dural accidental, cirugías laparoscópicas en emergencias, trauma cardíaco, nuevas técnicas de implantes de catéter yugular permanente, diabetes gestacional, incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer, hemorragia postparto y shock hipovolémico, rotura prematura de membranas, etcétera, etcétera, múltiples. Este congreso será muy importante para el aprendizaje de nuevas técnicas para todos los médicos y enfermeras que estén ejerciendo la profesión y que quieran instruirse en estos temas, indicó Castro. Finalmente mencionó el lugar donde pueden inscribirse en caso de estar interesados en compartir este seminario. Están receptando en la secretaría del departamento del líder de enfermería del Hospital Teófilo de Ávila y en el mismo día de los congresos, que va a ser en el Oro Verde. ¿Y la hora? La hora empiezan desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas 40 minutos. En otro tema, las evaluaciones a los docentes concluyeron luego de una exhaustiva preparación de los mismos. Todo este proceso está siendo manejado por la coordinación de evaluación a nivel nacional, aunque se mantienen en reserva los resultados. El 29 de diciembre del mes pasado concluyeron las evaluaciones del desempeño docente en línea, sin embargo, para aquellos profesores convocados que no rindieron las pruebas y no constan en la nueva fase de datos publicada en la web del ministerio, deben notificar el hecho mediante el correspondiente oficio dirigido al director de estudios. Cabe recordar que el proceso que comenzó el 22 pasado mes de noviembre se convocaron 2.026 maestros orenses que no fueron evaluados en las anteriores convocatorias y no pudieron hacerlo por razones de fuerza mayor. Ahora simplemente se tendrá que esperar cuál es la resolución de la coordinadora de evaluación y rendición de cuentas del Ministerio de Educación. Cecilia Barbotó, directora del Registro Civil de Machala, nos informó sobre la cifra de divorcios que se presentaron en el 2012 en nuestra provincia. La cifra de divorcios en nuestra provincia es alta, así lo informó la directora del Registro Civil. Recuerda las estadísticas del año 2012, la cantidad de divorcios que tuvimos que registrar, que marginar aquí en las oficinas de registro civil a nivel de provincia, fueron 1.197. Casi van de la mano de los matrimonios 1.869 a nivel de provincia. Las causas por las cuales las personas deciden terminar con el vínculo matrimonial son varias y eso no solo ocurre en la ciudad de Machala, sino también en otras ciudades más pobladas como Santa Rosa, Piñas, Guaquillas, Pasaje, entre otras. Así indicó Barbotó. En conclusión mencionó el trámite que las personas deben realizar en esta entidad luego de que se ha ejecutado la sentencia. Una vez marginada la sentencia de divorcio en la respectiva acta de matrimonio, el Registro Civil inmediatamente procede a actualizar la base de datos cambiándole la condición de su estado civil de casado a divorciado. Es momento de un avance de nuestro programa El Deporte en Acción con Justino Zambrano. Muchas gracias mi querida Leyni. ¿Qué tenemos para el día de hoy en El Deporte en Acción? Sí, Luis Fernando requerme de natación, así como también la lesca Macharé. Igualmente la profesora Sarita Díaz nos habla del Karate II, asimismo Marco Herrera, atleta al igual que Génice Arroyo, de su experiencia ocurrida en el 2012. Igualmente Flavio Corozo, del Departamento Metodológico de la Federación Deportiva del Oro. Igualmente Manuel Lucas, jugador orense. Y estas y otras novedades más tenemos en el Deporte en Acción. Mientras tanto continúe en TV Oro el informativo mi querida Leyni. Adelante. Como lo habíamos señalado en emisiones anteriores, el distrito del MIES de Machala se encuentra funcionando en las calles Héctor Chica y Palmeras, al sur de la ciudad de Machala. Sobre este tema y otros, dialogamos con su director. Las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES está atendiendo al público desde este miércoles en las instalaciones del actual MIES Infa, ubicadas en las calles Héctor Chica y Palmeras, al sur de la ciudad de Machala. El cambio de local obedece al proceso de reestructuración que experimenta la cartera de Estado para mejorar la atención a la ciudadanía, en cumplimiento del Decreto Presidencial 1356 del pasado 12 de noviembre, que dispone de integrarse al MIES, al Instituto de la Niñez y la Familia, Infa y el Programa de Protección Social PPS, más conocido como Bono de Desarrollo Urbano. Una dirección distrital que funcionará como sede, hablemos así, en el Distrito 2, que es Machala, que abarcará los cantones de Machala, Pasaje, Chilla y El Guabo. Y la otra dirección distrital que se instalará en el Cantón Piñas, que abarcará los distritos 3, 4, 5 y 6, que abarcan los cantones de Zaruma, Portobelo, Atahualpa, Piñas, Balsas, Marcaberí, Arenillas, Joaquilla, Las Lajas y Santa Rosa. Esto significa que la estructura ya no será dirección provincial, sino que cada una de las antes mencionadas distritos estarán desconcentradas, por lo que cada uno manejará su presupuesto. En lo que respecta al tema de la actualización de datos, manifestó lo siguiente. Bueno, precisamente estamos desarrollando todo el trabajo de actualización de datos. Hay una fecha de término de este proceso hasta el 31 de enero.